¿Qué me voy a hacer si te quiero solo para mí? Estoy aquí, me acuerdo en una habitación Tenerte aquí es el sueño que rojo mi corazón El respirar, el baile con la espalda, el pulmón piel Sumergirme en tu mar, el papá de batir, emuderme de tu ser Tente mil brazos, desaciendo el deseo de vore, desde el nuevo hasta el cielo de ti Y me encanta tu cuerpo desatento, tus sueños se reciben en el nuevo que me da Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor ¡Gracias! 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 No, 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 no.